Gran noticia. El Departamento de Seguridad Nacional de los CEU, DHS, ha anunciado emocionantes novedades para la reunificación familiar en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. La estrategia implementada por la Administración Biden-Harris continúa avanzando en la provisión de vías legales y la reducción de la migración irregular y peligrosa. A partir de hoy, se han establecido nuevos procesos de libertad condicional para la reunificación familiar, FRP, en estos países. Esta medida combina de manera exitosa las ampliadas vías legales propuestas por la Administración Biden-Harris y la aplicación reforzada para lograr una reducción en la migración irregular. Los procesos de FRP fomentan la unidad familiar y forman parte de un conjunto integral de medidas anunciadas en abril por el DHS y el Departamento de Estado. Los nuevos procesos de libertad condicional están dirigidos a los ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras cuyos familiares son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Si han recibido la aprobación para reunirse con su familia en los Estados Unidos, podrán solicitar la libertad condicional caso por caso, por un periodo de hasta tres años, mientras esperan para solicitar su residencia permanente legal. El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mallorcas, declaró, Estos nuevos procesos promueven la unidad familiar y brindan vías legales consistentes con nuestras leyes y nuestros valores. El Departamento ha demostrado que la expansión de vías seguras, ordenadas y legales, combinada con una fuerte aplicación de la ley, es efectiva para reducir la migración irregular y peligrosa a los Estados Unidos. Si eres beneficiario de un formulario I-130, petición de familiar extranjero aprobado, podría ser elegible para la libertad condicional bajo estos nuevos procesos. Sin embargo, es importante destacar que debes encontrarte fuera de los Estados Unidos, cumplir con todos los requisitos, incluidos los médicos y de evaluación, y no haber recibido una visa de inmigrante previamente. El proceso se inicia cuando el Departamento de Estado envía una invitación al ciudadano estadounidense o al miembro de la familia residente permanente legal que ha presentado el formulario I-130 en nombre del beneficiario colombiano, salvadoreño, guatemalteco u hondureño. El peticionario invitado puede comenzar el proceso presentando una solicitud en nombre del beneficiario y los miembros de la familia elegibles para ser considerados para la autorización de viaje anticipada y la libertad condicional. Es importante destacar que la libertad condicional se otorgará de forma discrecional, caso por caso, y de manera temporal, demostrando razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo, además de justificar un ejercicio favorable de discreción por parte del beneficiario. Aquellas personas que reciban la libertad condicional en los Estados Unidos bajo estos procesos podrán solicitarla por un máximo de tres años y serán elegibles para solicitar autorización de empleo mientras esperan a que su visa de inmigrante esté disponible. Una vez que la visa de inmigrante esté disponible, podrán solicitar la residencia permanente legal. La Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza al Secretario de Seguridad Nacional a otorgar discrecionalmente la libertad condicional a los no ciudadanos en los Estados Unidos por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. Esta autoridad ha sido utilizada durante mucho tiempo para establecer procesos de FRP administrados por los servicios de ciudadanía e inmigración de los CEU, como el Programa de Libertad Condicional para la Reunificación Familiar Cubana, establecido en 2007, y el Programa de Libertad Condicional para la Reunificación Familiar Haitiana, establecido en 2014. Para obtener más información sobre el proceso de FRP y los criterios de elegibilidad, te recomendamos consultar los avisos del Registro Federal para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. No pierdas la oportunidad de mantener unida a tu familia. Si quieres mantenerte al tanto de las noticias de UCI, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Trámite y Taxes. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro sitio web revolucionario que ofrece una experiencia única para todos los inmigrantes en busca de información y apoyo. Hoy, me complace anunciarles que hemos integrado una poderosa herramienta de inteligencia artificial en nuestra plataforma, diseñada para brindarles la ayuda y el conocimiento que necesitan, en cualquier tema que les interese. Imagina tener acceso a una asistente virtual inteligente que está siempre disponible para ti. Es como tener a un experto en inmigración o un amigo que responde cualquier pregunta para ti como inmigrante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestra inteligencia artificial ha sido entrenada en una amplia gama de temas relevantes para los inmigrantes, desde procesos de visa y permisos de trabajo, hasta información sobre educación, vivienda y servicios de salud. Ahora, déjame mostrarte cómo funciona. Si tienes alguna pregunta o necesitas orientación sobre un tema en particular, simplemente haz clic en el botón rojo que encontrarás en nuestro sitio web. Este botón te conectará con nuestra inteligencia artificial, quien estará lista para responder a tus consultas de manera rápida y precisa. Al hacer clic en el botón rojo, se abrirá un chat en el que podrás interactuar directamente con nuestra asistente virtual. Simplemente escribe tu pregunta o inquietud y la inteligencia artificial buscará en su vasta base de conocimientos para brindarte la mejor respuesta posible. ¿Quieres saber qué documentos necesitas para solicitar un permiso de trabajo? ¿Necesitas información sobre programas de educación para inmigrantes? ¿O tal vez estás buscando servicios legales confiables en tu área? Nuestra inteligencia artificial está aquí para ayudarte en todo momento. Además, nuestra asistente virtual está en constante aprendizaje y mejora, lo que significa que cada interacción ayuda a fortalecer su conocimiento y comprensión de las necesidades de los inmigrantes. Así que, mientras más uses nuestra plataforma, más precisa y personalizada será la ayuda que recibirás. En resumen, nuestra web con inteligencia artificial es tu mejor compañera en esta emocionante jornada. Con solo hacer clic en el botón rojo, tendrás acceso a una asistente virtual inteligente que estará allí para brindarte respuestas confiables y orientación en todos los temas que te interesan. No esperes más. Visita nuestro sitio web y descubre el poder de la inteligencia artificial a tu servicio. Estamos aquí para ayudarte en cada paso de tu viaje. Trámite y taxes. Gracias. Buenas noches. Gracias por ver el video.